¿Ucrania será miembro de Alianza Militar de la OTAN, dice Stoltenberg, Bruselas? La cumbre que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, realizará la próxima semana en Vilna, Lituania, reafirmará que Ucrania será en el futuro un miembro de la Alianza Militar, dijo este viernes el secretario general del bloque, Jens Stoltenberg. Espero que los mandatarios aliados reafirmen que Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN y se unen para acercar a Ucrania a su objetivo, dijo Stoltenberg. No obstante, añadió que aún estamos realizando consultas sobre la formulación exacta en que se expresará esa posibilidad. Ucrania pide que la OTAN anuncie en la cumbre de Vilna compromisos claros sobre el camino a la adhesión a la Alianza Militar Transatlántica, paso que deberá ocurrir una vez terminada la actual guerra con Rusia. En ese cuadro, los países de la OTAN buscan un terreno común sobre las garantías de seguridad pedidas por Ucrania. Stoltenberg dijo además este viernes que en Vilna se realizará la primera reunión del nuevo Consejo OTAN-Ucrania. Se trata de una instancia formada por los 31 países aliados más Ucrania, y en la visión de Stoltenberg servirá para aproximar a las partes. Rusia ha sembrado muerte y destrucción en el corazón de Europa, en una tentativa de destruir a Ucrania y dividir a la OTAN, dijo Stoltenberg, para quien la cumbre de Vilna enviará un mensaje claro. La alianza está unida y agresión nunca paga. Rusia había alertado que la eventual adhesión de Ucrania a la OTAN era una línea roja, por considerar que ese gesto constituiría una amenaza a su propia soberanía. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene previsto cerrar este viernes una gira por varios países con un encuentro en Estambul con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. El presidente turco Erdogan dijo que Ucrania merece ser miembro de la OTAN. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, después de una reunión con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky, dijo que Ucrania merece ser miembro de la OTAN. La reunión, celebrada en Estambul, duró más de dos horas y media y abarcó muchos temas clave relacionados con la seguridad regional y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre los países. La reunión entre los líderes de los dos países tuvo lugar en la mansión Badetin en Estambul, y representó un paso importante en el fortalecimiento del diálogo entre Ucrania y Turquía. Erdogan enfatizó que Ucrania merece convertirse en miembro de pleno derecho de la Alianza del Atlántico Norte. Sin lugar a dudas, Ucrania merece ser miembro de la OTAN, dijo el presidente turco en una conferencia de prensa después de la reunión. Erdogan expresó su esperanza de que esta perspectiva sea considerada activamente por los aliados en la Alianza. Erdogan también expresó su confianza en que la solución del conflicto en el este de Ucrania será en interés de todas las partes. Nuestro sincero deseo es que ambas partes vuelvan a la paz, a pesar de sus diferencias, dijo. La aprobación de Turquía de la admisión de Ucrania a la OTAN indica que Turquía no está de humor para adherirse a la fórmula rusa para un acuerdo pacífico, lo que implica que Kiev debe abandonar su política de unirse a la Alianza del Atlántico Norte. Hasta la fecha, Turquía es el vigésimo tercero país en apoyar la adhesión de Ucrania a la OTAN. Estados Unidos pidió la exclusión de Hungría y Turquía de la OTAN. La cuestión de la pertenencia de Suecia a la Alianza del Atlántico Norte, OTAN, dio lugar a una animada actividad diplomática y al surgimiento de una discusión en los Estados Unidos sobre la posibilidad de revisar la membresía de Hungría y Turquía en la alianza. La razón de esto es la oposición de estos dos países a la solicitud de Suecia para unirse al bloque. El senador estadounidense de Hidao, representante del Partido Republicano, Jim Risch, tomó la iniciativa de discutir el estado de Hungría y Turquía en la OTAN. Hungría y Turquía, según el senador, no mostraron el apoyo necesario para la solicitud de Suecia para unirse a la organización. Esta declaración ejerce una presión adicional sobre Turquía, a la que Estados Unidos ya está tratando de persuadir para que cambie su posición sobre la membresía sueca en la OTAN a través de esfuerzos diplomáticos activos y el uso de la influencia comercial. Específicamente, Estados Unidos está ofreciendo a Turquía un acuerdo para vender casas polivalentes F-16. Tal acuerdo podría ser un argumento significativo para Turquía, dada la importancia de estos casas para la modernización de la flota aérea militar del país. Rusia dice que Ucrania atacó Moscú con drones. Rusia afirmó el martes que Ucrania había lanzado un ataque con drones sobre Moscú y la región circundante que interrumpió los vuelos en uno de los principales aeropuertos de la capital. Al menos tres drones fueron interceptados en los cielos de la región de Moscú, dos de ellos a solo 30 kilómetros al suroeste del Kremlin, según las agencias de noticias rusas. También se detectó un drone en la vecina región de Kaluga. Los aterrizajes y despegues en el aeropuerto moscovita de Vnukovo estuvieron restringidos durante varias horas a primera hora del martes, antes de que las operaciones se reanudaran con normalidad después de las 5 GMT. Varios vuelos fueron desviados en su aproximación a otros aeropuertos. El intento del régimen de Kiev de atacar una zona donde se encuentran infraestructuras civiles, incluido el aeropuerto, que por cierto también recibe vuelos extranjeros, es otro acto de terrorismo, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajarova. La comunidad internacional debería darse cuenta de que Estados Unidos, Reino Unido y Francia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, están financiando un régimen terrorista, declaró. No hubo comentarios inmediatos de Kiev. Ucrania casi nunca reivindica públicamente la autoría de atentados dentro de Rusia o en territorio ucraniano controlado por Rusia. En este momento, los ataques han sido repelidos por las fuerzas de defensa antiaérea, dijo el alcalde de Moscú, Sergei Sovianin, en su canal de mensajería Telegram. Todos los drones detectados han sido eliminados. No se ha informado de víctimas, añadió. Un dron fue derribado en la zona de la localidad de Kubinka, a unos 63 kilómetros, 40 millas, al oeste de Moscú, informó la agencia de noticias RIA. Cerca de Kubinka hay una base aérea rusa. Según RIA, dos drones fueron derribados cerca del pueblo de Baluevo. El pueblo está a unos 30 kilómetros al suroeste del Kremlin. Uno de ellos se encontraba en la región de Kaluga, fronteriza con la región de Moscú. Gracias. 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 Gracias.